Si usted no quiere cocinar, porque a lo mejor usted come mucho goya, pero no le interesa cocinar y quiere compartir la buena, rica comida italiana, tiene que ir a Esprit Restaurante ahí en Coral Gable, en el downtown de Coral Gable. Muy lindo que está todo eso. Yo se lo digo yo, a Ariel Fernández, que vivo aquí en Coral Gable. Así que ya sin más, quiero pasar con Julio. Julio, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes, mi hermano? Buenas tardes, Dariel. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Todo bien, todo bien. Oye, estoy esperando el día ese que me recibas con una sonrisa de esta, de oreja a oreja y me digas, el restaurante lo tengo, que no me cabe uno. Eso es lo mismo quisiera decirte yo, pero desafortunadamente no tenemos la dicha de esa porque, bueno, con las nuevas reglas que nos han pasado a los restaurantes, yo creo que esto no se va a poder vivir, porque no hay forma, no hay forma de pagar las cuentas con esto que estamos viviendo en los restaurantes. Nos vimos el viernes pasado como muchísimos dueños del restaurante, pero también vimos empleados de los restaurantes que estuvieron ahí apoyando y reclamando su voz. En el caso de Julio, yo creo que tú me muestres ahí afuera cuántas mesas te caen afuera y muéstrame el salón tuyo, Julio, muéstrame el salón ahí, para que la gente vea. Mira, el salón está vacío todo porque nos hicieron sacar las mesas primero. Ahora, ¿cuántas mesas tú me tenías puesta ahí adentro, Julio? ¿Cuántas mesas tú 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 tenías puesta ahí adentro? ¿Cuántas mesas tú 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 tenías adentro, Julio? Aquí adentro no se puede sentar nadie. Ahora afuera he hecho algo improvisado ahí, con un poco de mesas y un jardincito ahí que he hecho, para ver si hay alguna forma que la gente se pueda sentar aquí afuera. ¿Si tú ves? Pero, de hecho, ayer había una familia de cinco personas, un matrimonio con sus hijos, y vino un inspector a decirme que eso no se podía hacer. Entonces, imagínate. Un matrimonio con sus tres hijos no pueden sentarse en la misma mesa por las nuevas regulaciones que tienen. A ver, a ver, espérate un poquito que no entiendo esto. Un matrimonio que tenga, un matrimonio de cinco, ¿no puede sentarse en la misma mesa? No, no puede sentarse. Un matrimonio con sus tres hijos no se puede sentar en la misma mesa. Pero si es la misma familia y viven en la misma casa. Eso se lo dije a los inspectores y me dijeron que eso es la nueva regla. Julio, sepárate un poquito que no te veo bien. ¿Qué te dijeron? Me dijeron que es la regla, que son cuatro personas por mes. No, eso está mal. Dime el nombre del inspector, que lo voy a llamar. Bueno, no sé cómo se llama. Incluso yo le pregunté que me dieras información por escrito y no la tenía. Claro que no saben nada de lo que están haciendo. Solo lo que están haciendo es tratando de dañar los negocios. A ver. Ok, si yo tengo una familia ahora y yo voy a comer a un restaurante. En el caso mío, que soy cuatro, ¿no me puedo sentar tampoco con un restaurante a los cuatro? Cuatro sí, pero si ya tenés un niño más. Y Carolina, si sale embarazada, ¿no podemos comer a un restaurante a los cinco? No se puede, no se puede. Ah, tiene que estar en el camino. Incluso una clienta que estaba sentada con sus hijos le dijo, mira, la familia de nosotros somos tres hijos y nosotros. Son cinco personas. Y la inspectora le dijo, no, no se puede sentar, tiene que sentarse uno en una mesa al lado. Imagínate. Esa mujer de inspección no sabe nada. Absolutamente. Absolutamente. Bueno, no tiene sentido. Ninguno. Y aparte, ellos no tenían ni la información que yo les pedí porque yo les pedí información por escrito y no me la dieron. No la tenían, pero sí me estaban, me dijeron que me iban a cerrar el restaurante por 24 horas. ¿Te dijeron que me iban a cerrar el restaurante? Sí, sí, me dijeron que me iban a restaurarte por 24 horas. yo le dije bueno si quiere algo mover los clientes que están ahí y ya habían terminado comer pero yo voy a averiguar esto porque si si viven en la misma casa bueno eso me lo dijeron los dos inspectores que andaban anoche aquí en la zona tú puedes chequear quiénes son es una mujer y un hombre y son descontado no buenos supuestamente son de coral gay por no sé si son de inspectores de condado son inspectores de aquí de la ciudad vuelvo a preguntarte para estar claro era una señora su esposo y tres niños correcto y no se puede sentar la misma mesa hay que tienen que estar en otra mesa aparte esa sola persona es que sobre quién de ustedes se sientan al lado es así mismo así mismo como lo estás diciendo así me lo dijeron no tiene sentido ningún tipo de sentido bueno si tú vivís en tu casa con tus hijos y tu esposa cuál es el problema que no se sienten en una mesa y entonces tuvieron que irse porque si no ella te amenazó que se iba a cerrar el restaurante también vamos a entender la cosa es él él las personas no tienen conmigo lo que tienen por lo que hacen estas leyes que son julio vuelve al restaurante adentro y yo quiero ver las cosas que tenías antes es comparar un restaurante con saque o por ejemplo en la parte izquierda cuando tú vas entrando al restaurante de ustedes tú tienes estos estos los bus los bus cuál es la distancia no en la otra parte en la otra parte como tú tienes dividido ahí como tú tenías dividido eso a ver bueno era una mesa así una mesa no imagínense ustedes que era una aquí y otra allá que esos son los seis pies que te cogerna y aquí está que todas las mesas también solo tengo tres mesas adentro y así todo adentro no se puede comenzar ahora no se puede cuál es tu visión porque siempre un año un dueño de negocio entrepreneur que has querido estar para adelante en cuántos empleados tú tienes ahí ahorita estamos trabajando para que un poquito el teléfono julio para que ahí está cuatro veces ha tenido que recortar también porque no hay que lo aguante no cuál es tu opinión de lo que está pasando julio cuéntame un poquito y qué es lo que tú esperas tú como dueño de negocio podrán aguantar o soportar ustedes esto o todo esto se va a pique completo no no esto no se va a poder soportar porque yo te digo esta semana vamos a ver qué es lo que pasa y después si esto sigue así va a ver que cerrar el restaurante será acaso que están haciendo esto para obligar a los restaurantes que cierren de verdad y después que no digan que ellos mandaron a cerrarlo y que cerrar un poco lo cerraron yo creo que el alcalde lo que está haciendo es una política para cerrar restaurante porque no es posible que sólo los restaurantes estén cerrados y las tiendas estén abiertas los ignacio están abiertas las peluquerías están abiertas cuál es la diferencia entre un restaurante y una peluquería que un contacto directo con el cliente entonces yo pienso que este es una estrategia del alcalde de miami para cerrar todos los negocios restaurante increíble increíble lo que está que está sucediendo julio un saludo que le puede decir vamos a hablar un poco entonces de la comida que lo que están ofreciendo ahí que es lo que tiene vento como las personas pueden comer la especialidad de nosotros es pasta y pizza tenemos la pizza horno de leña sol hecha al momento así que si quieren disfrutar de una buena pizza pues vengan a spritz que tenemos un jardincito ahí muy lindo que lo hemos hecho para que la gente pueda sentirse cómoda afuera julio gracias por la oportunidad de compartir con nosotros acá en esta tarde y siempre te deseamos lo mejor y cuando termine voy a tratar de hablar un poquito esto va a tratar de investigar un poco acerca de esta situación porque no entiendo como algunos si pueden abrir otros no y no entiendo esto de que existe una familia de cinco personas no pueden sentarse a la misma mesa me parece eso un poco tonto yo yo creo que lo que debes de hacer es hacerle una llamada al alcalde de miami y decirle que esa esa nueva ley que ha puesto no no coordina con nada pues como vamos 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 a ver qué podemos hacer después julio gracias por la oportunidad ok gracias a ti buenas tardes